Muy buenas GameFlipperos y GameFlipperas, soy Pescaete y hoy venimos con nuestra tarde épica. En este caso nos regalan dos juegos, pero vamos a ver uno de ellos que se llama Hand of Fate 2. No he probado el 1, no he probado el 2 y como ya sabéis, pues cuando los juegos son gratis, acabéis regalado. No le mires el dentado, nos lo bajamos, lo probamos y aquí estoy yo para mostrarlo. Así que sin más dilaciones, vamos a darle a una nueva partida y a ver qué tal. No le he dado ajustes, mierda culebra para mí, debería haberle dado, pero bueno. Yo creo que estará todo en español y todo, ya veréis, ya veréis que sí, ya veréis que sí, que sí. Es un juego de mazmorras creo, de exploración de mazmorras, componente de cartas y claro. Vamos a ver. Tenemos que correr por tiempo corto, y tienes mucho que aprender. Haz tu primera opción y dejarnos poner estas ruedas en movimiento una vez más. Ok. O aquí el Adán con un... o el cornudo. Parece un Adán. O aquí la caperucita roja con sus dos lobitos. Uuuh, no sé, yo creo que este, eh. Yo creo que este, sí. Hostia, ha tocado un pito, un pito en eso. Vale. El bufón. Coño, cómo me conocen. Necio. Me acaba de llamar Necio. Vale. Eh, y encima le doy una moneda. Me llama Necio. Gracias. Has recorrido muchas millas a través de este bosque en busca de los ladrones que te robaron. Aunque el agotamiento y el hambre caen sobre ti, mientras reclamar el amuleto de tu padre sea como sea. En boscada forestal. Vale. Y ahora, ¿qué más? Eh. Codicia el estafador. Al fin divisas a los ladrones talando un gran árbol y discutiendo entre ellos. Acércate para escuchar a escondidas. Eso sería si hubiera jugado al uno, ¿no? Entiendo yo, porque como... ¿Y ahora qué? Eh, este. Éxito. Avanzando a rastras, escuchas a su líder repartiendo órdenes. Es sencillo, dice. Los idiotas bajan por el camino, empujáis el árbol y aparecéis de un salto. Tendrán demasiado miedo como para oponer resistencia y nos haremos ricos. All right. ¿Por qué simplemente no salimos de un salto y los apuñalamos? Pregunta uno. Otra figura encafuchada se mete en la conversación. Sí, los cadáveres no oponen resistencia. Ya pasa, ya. La frustración aumenta en la voz del líder. Al imperio no le importa si unos cuantos granjeros pierden algunos brotes, pero tira un cadáver en el campo del rey y el lugar estará repleto de soldados antes de que puedas siquiera gastarte una moneda. No necesitamos meternos en este lío. Ahora, silencio. Aquí llegan. Pronto divisas a un grupo de granjeros a la vuelta de la esquina que llevan sus mercías al mercado. ¿Y esto qué es? Los ladrones hicieron caer el árbol sobre el camino de los desprevenidos granjeros y aparecieron de la manada blandiendo sus armas, ¡Dadnos toda vuestra comida! Salto en defensa de los granjeros. Ofrece ayuda a los granjeros avisándoles de que no saldrá gratis o ayuda a los ladrones con su extorsión. Eh... Salto en defensa de los granjeros. Bien. Escuchas la voz del líder. Encargaos vosotros de esto, muchachos. Me reuniré con vosotros cuando hayáis terminado. Vale. A ver, de momento parece ser un juego de cartas. Bueno, de... De escoge tu aventura, ¿no? Pero... ¡Ah! Aquí ya empiezan el tema. Aquí ya empiezan los salseos. Ok. Matón. Violencia gratuita y robo por dinero. Los ladrones atacan con frecuencia y pueden evadir los ataques normales, haciendo las armas pesadas menos efectivas. Continuar. Ok. ¿Y ahora qué? Eh... Ojo, ojo, ojo. Cuidado que aquí me piden ya... Me piden que juegue y todo. Hostia. Joder. Ruptura del bloqueo. Space evadir. Control correr. Mantener pulsado. F rematador. Atacar. Defender. Luchar. Exitabilidad de arma. O sea, left shift. Eh... Wow. Vale. Ah, este soy yo. Vale, vale, vale. Que sí, que sí. Uno menos. Ojo, eh. Ojo. ¿Dónde está? Aquí. ¿De qué vas? ¿Qué más? Uh, qué gastaña me ha dado. ¡Que te mueras, he dicho! Ok. Vale, vale, vale. Ah, pues no está mal. No está mal el juego. Tampoco... A ver, lo he hecho muy mal, eh. No he hecho ninguna de las cosas que me ha dicho de... De hacer, pero bueno. Ok. Los granjeros hurgan en sus makutos en busca de gratitud. Gracias, camarada. Estoy seguro de que después de haberse llevado nuestra comida también nos habrían matado a todos. Pues sí, probablemente sí. Ya sabemos que estas cosas pasan. Suministros. Ganancia. Suministros. Cinco de comida. Eh... F1 inventario. ¿Y qué hago yo con todas estas cosas? Vestimenta de aventurero. Capucha. Claro, es que... Eh... A ver, golpe crítico. Vale. ¿Y esto qué? Atrás. Vale. Caes sobre la comida con un suspiro, metiéndote un poco de pan en la boca para calmar tu hambre. Ah. Ok. Ah, mira, la vida está en 85 de 100. Vale, vale. No han muerto mucho, entonces. Tu satisfacción tan solo dura un instante antes de percatarte de que el amuleto de tu padre no está entre la recaudación. Consume uno de comida. ¿Y eso qué es? ¿Por la ansiedad que me da? ¿De comer o qué modo? El líder aún debe tenerlo. Te pones en marcha para encontrarlo. Ok. Eh... Localiza al líder de ladrones, recupera tu amuleto. A ver, en el mapa. En buscada forestal. Pues si solo puedo ir hasta aquí, ¿no? F3, atrás. Entonces, ¿qué de hacer? Vale, me voy aquí. Un amigo necesitado. Mientras disfrutas de un instante junto al fuego, divisas una figura que se aproxima a tu campamento. Lo que a distancia te parecía una doncella, resulta ser un duende pésimamente disfrazado. Joder, pues anda que de lejos ver una... una doncella. Pero bueno. El sucio pellejo de un zorro sirve como peluca mal puesta. El duende te hace un guiño y con salvajes ojos rojos. ¡Ajá! Llevo horas vagando intentando encontrarte. Debemos acabar con esto rápidamente si quiero poder llegar a todas las personas de mi lista antes del amanecer. Baja un saco de tu hombro. Ah, no. Baja un saco de su hombro. Bien. Desde el interior de mi saco puedo conjurar aquello que tu corazón desee. ¿Y qué es lo que desea mi corazón? La voz del duende se apaga al examinar su saco. Bueno, podría, si no tuviera un enorme agujero. El duende mete la cabeza en el saco y saca la nariz por el agujero. Un nuevo plan, pues. El duende saca sus dos últimas balacijas. Puedo llenarte de vigor o puedo hacerte letal. ¿Qué preferirías? Hacha del guerrero, espada del soldado. Hacha del guerrero. Continuar. Vale. ¿Deseas equiparte con el hacha? Sí. Una sabia lección. Ahora debo irme. Hay muchos otros a los que debo visitar antes de poder descansar. El duende se pierde en la noche mientras su peluca de zorro ondea con la brisa nocturna. Puedes cambiar de equipo en el inventario. Vale, vale. Lo que no sé cómo hacerlo. Ah. Ok. Tengo el hacha del guerrero. Escudo de madera. ¿Y cómo lo hago? Ah, vale. Este que me da golpe crítico tal... 21, 13... 21, sí. Vale. Vale, sí, sí. Ya me hago una idea, me hago una idea. Vale. Entonces, pues al siguiente punto. Eh. ¿Una carta? Uy, el niño sale corriendo para echar un vistazo. Me he perdido la primera mierda. Se ve que he encontrado un niño, ¿vale? El niño sale corriendo para echar un vistazo debajo de un tronco cercano y grita... Recuerda, si te encuentras con alguien del pueblo del bosque, consigueme un pastel de limón. ¿Pastel de limón? Peo. En la otra dirección, una canción inquietante fluye en el aire e intentas encontrar su origen. Eh... Uh. Vale, vale. Eh... Este. Éxito. Sigues la canción por los matorrales y el arroyo hasta que encuentras un claro al que baña la dorada luz del sol. Encuentras a una doncella envejecida, su postura encorvada como las ramas de los bosques. Llevo dos inviernos y recibir visita. Hablan un susurro que por alguna razón te retumban los oídos. Puedes visitarme cuando no lo necesites, aventurero. Ah, cuando lo necesites. He dicho cuando no lo necesites, ¿no? Bueno, soy así. Hay que quererme. Esto es mi turno, pero... Ajá. Vale. ¿Y ahora qué? Otro. Oh, un camino de árboles caídos y granjeros angustiados te lleva de vuelta hasta los ladrones del amuleto. Los bandidos rodean a su antiguo líder, con las armas fuera. Parece que sus disputas internas han ido a peor. Cojonudo. Ahora en serio, muchachos. Todos recibiréis vuestra justa parte. No es necesario emplear la violencia, implora el bandido. ¿Quién ha oído alguna vez a un ladrón hablar de justas partes? Suelta uno. Aparece si las órdenes y apenas hemos apuñalado a nadie. Hace días desde la última vez que apuñalea a alguien. ¡Días! Se queja otro. Joder. Vale. El líder se percata de que te acercas y te llama con aspavientos. Aunque me encantaría continuar esta discusión en cuanto a la distribución del botín y los apuñalamientos, me temo que tengo un asunto urgente que atender aquí con mi camarada. Al saludarte, susurra, manténme con mieda y te harás con un montón de oro. El oro no puede... Vale. El líder levanta un dedo. Primera regla de negociación. Nunca dejes que sepan lo que quieres. Mata a estos bandidos y te devolveré con mucho gusto tu amuleto. Siempre fiables, los ladrones sacan sus hojas para asaltarte. Vaya, por Dios. Danos lo que tengas o te rajaremos de arriba abajo, gruña uno de ellos. Consideremos tus opciones. Lucha o dales toda tu comida. Y ahora, hombre, lucha. Que le den por culo. Sacas tu arma y te preparas para lidiar con los sinvergüenzas. Los ladrones esquivan las armas pesadas con más frecuencia. Puedes cambiar de equipo en el inventario. Hostia. ¿Y el H es un arma pesada? No lo he mirado. No lo he visto. Cojonudo. Ok. Vale. Entonces, aquí estoy yo. Con esta panda de hijos de fruti. Uno menos. Uy. ¿Serás? E F A Joder Que me matan, ¿eh? Los hijos de puta Uy, que Vale, vale F A tomar por culo A la mierda Que os den Así Pim pam El camino del rey Con la batalla resuelta, el antiguo líder de los bandidos asiente con la cabeza ante la masacre que tiene frente a él. Extiende una mano. Malaclipse, caballeros. El bardo extraordinario. Su sonrisa se desvanece bajo tu culminante mirada. Consciente de tu furia, levanta las manos rindiéndose. Espera, no nos precipitemos. Claro, eh, dame mi amuleto, cabrón. Estamos en el mismo bando. Soy un honrado ciudadano, igual que tú. He estado trabajando con los ladrones, sí. Pero solo por un bien común. ¿Qué? Sí, claro. Y se llama M.Rajo. A ver, no, en serio. Estaban matando a gente antes de que yo llegara. Sé que parece algo malo. Pero mira, coge el amuleto perdido y te lo pone en las manos. Todo perdonado, ¿sí? Hombre, te quedas mirando el amuleto. No te resulta familiar. ¿Cómo? Dice Abre una pequeña mochila. Entonces, ¿cuál es el tuyo? Ah, el mío era... Este no era, este no era, este no era. Pues... Pues este. Coge el amuleto de tu padre. El amuleto del buey encaja contigo. Tenéis una estructura facial muy similar. Oye, ¿sabes qué? Estoy solo. Y tú también. Deberíamos trabajar juntos. Has entablado amistad con Malaclipse, el estafador. Joder. Qué bien. Probablemente deberíamos conocernos bien. En vista de que vamos a ser amigos de por vida. Dice Dime, ¿de dónde vienes? A ver, a ver, a ver. Vamos al inventario. Yo aquí no tengo capucha. Ah, es que me decía algo del amuleto, ¿no? Vale, no he dicho nada. Pues nada. ¿Este soy yo? Esta. Vaya. Pues no sé. De aquí. De aquí. ¿Eh? Elige una apariencia. Ah, que me lo está cambiando. Vale, esto es el pelo. Vale. Pelo rojo. ¿Pero no hay pelo rojo más clarito? Este. Uy. No, no quiero ser calva. Tira para allá. Que no quiero... ¿Cómo tiro para atrás? ¡Uy! Esta. ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué forma más rara de...? Ah, esto es el escudo, ¿no? Vale. ¿Y esto? ¿Y esto? La vestimenta. Pues mira, lo vamos a dejar así. Porque no me acaba de gustar esta forma de customizar los personajes. Es un poco raro con las cartas estas así y tal. No sé. Camino del rey. De la franja oriental, ¿eh? No me digas. Buena parte de los de la franja oriental, muy fiables. Ah, buena gente. Buena parte he dicho, no sé por qué. Vale. O, por cierto, yo quiero decir, nosotros le debemos dinero a Vignus del gremio de ladrones. Está bastante enfadado conmigo, con nosotros. Deberíamos dirigirnos a Puente Ciénaga para apaciguarlo. Algo de oro podría ayudarse. La cabrón ya me está metiendo en sus mierdas nada más en... Es que, ¿pa' qué coño entablo yo amistad con este tío? F. Aunque pensándolo bien, estoy bastante ocupado. Malaclip se ve a una guapa comerciante subiendo por el camino. Así que será mejor que tú consigas el oro y yo te veré allí. Vale, 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 vale. Participas en una competición de fuerza en una feria. El ganador será premiado con oro. Vale. La primera ronda, tu oponente es el diminuto Roland, un mediano de una compañía ambulante de acróbatas. Ah, mira que hay dados y todo, ¿ves? Sí, vaya, lo que viene a ser un minijuego dentro del juego. ¡Suelta! Pues ni... Uy, la... Ni tan mal. Cojonudo. Roland no tiene nada que hacer contra ti. Con una decepcionada voltereta, salta desde la mesa y recoge sus escasas ganancias haciendo volteretas laterales hacia la puerta. Ah, mira, gana oro. Cojonudo. Es que no quiere ir al inventario. Coges tu recompensa del comisario de camino a la salida de la taberna. Cuando regreses, competirás en la siguiente ronda para conseguir un premio mayor. Cojonudo. Vamos a ver. Más adelante ves a un carro volcado y a una mujer pidiendo ayuda. ¡Ayuda! Grita, una panda de matones me ha robado. ¿Me puedes ayudar? Ayuda a la mujer a angustiar. Objetivo del dado 12. Va, venga, va. Venga, va. Dale. Vale. Uf. Elige qué dado volver a tirar. Pues este. Y este. Uh, 12 por los pelos. Cojonudo. Gracias, dice la mujer mientras le ayudas a salir del carromato. Acepta esta muestra de agradecimiento. 3 de comida. Perfecto. Y ponción de vida. Guay. Le das las gracias a la mujer y sigues por tu camino. Carnaval. Al acercarte a la letargada aldea de Dulwich, encuentras a los aldeanos en mitad de algún tipo de celebración. Gran parte de la actividad atañe a una gran estatua que representa a un temible guerrero que se alza triunfalmente sobre un hombre lagarto que está boca abajo. Joder, qué... Cosas, ¿no? Qué cosas. Sigue el desfile, pregunta al habitante qué sucede. Continúa tu camino. Continúa mi camino. Te das cuenta de que mientras estabas pendiente del desfile, un ladrón te ha robado. Joder. Mala fortuna, aflicción, 3 de oro. Me cago en la leche. Me han robado. Vale, mientras atraviesas un puente de piedra, te enfrentas a una banda de villanos. Podrías quedarte y enfrentarte a los enemigos o lanzarte a merced de las aguas del río más abajo. Tirarte al río, pedido. Quedarte. Los ladrones esquivan las armas pesadas con más frecuencia. Puedes cambiar el equipo de inventario. Vale, espérate. Voy a cambiar esta vez. Y en vez del hacha del guerrero... Codicia. Espada abandonada. Golpe crítico. Oxidado. Es un arma pesada. De una mano. Vale, pues venga. He hecho esto. Esto no me lo puedo cambiar, ¿no? Esto tampoco. No tengo nada más. No tengo nada más. Cojonudo. Pues venga. Al lío. Hostia, es que son unos cuantos, ¿eh? A, por ese. Uno menos. Vas a pagar por eso. F. Y tú también. A tomar por saco. Me gusta. Vale. Mientras la sangre del enemigo se derrama sobre los charcos, te detienes a buscar algo útil. ¿Algo útil? Garancia. ¡Eh! Espada del soldado. A ver, a ver. ¿Quieres equiparte esta espada del soldado? Golpe crítico. Réplica. De una mano. Vale. No está oxidada. Vale. Me la equipo. Aquí ha ido. Llegas a la puente ciénaga cuando el sol comienza a esconderse bajo el horizonte. Esto será un tema, mi querido decir. Encuentras a Malaclipsy ojeando una selección de quesos en el mercado. Ah, si es mi camarada, afirma Malaclipsy. ¿Has traído el oro? Vignus quiere que nos reunamos en el cementerio, joder. Anda, vamos al cementerio, va. Te preguntas si el lugar se eligió por su aislamiento o por la facilidad de deshacerse de un cuerpo. Vignus saluda a Malaclipsy con una sonrisa pícara. Parece que al final has aparecido y acompañado. Teníamos nuestras dudas, ya sabes. Esto se viene pelea, ¿eh? Vignus se cruje los nudillos y se ríe tontamente. Venga, Malaclipsy, convénceme. ¿Qué me impide cortarte hoy la cabeza? Tú muestras tu oro a la vez que Malaclipsy hurga en sus bolsillos en busca de un poco de lo mismo. El escaso bolso de monedas aterriza a los pies de Vignus con un tintineo que hace el eco en su silencio muerto del cementerio. Que hace eco en el silencio, perdón. Pierdes 17 de oro, joder, macho. Las cosas no salieron exactamente como planeamos, afirma Malaclipsy, con obvia preocupación en su voz. Corren tiempos difíciles. Las cuestiones económicas están más ajustadas que nunca. Lo siento, Mal, sonríe Vignus. Los jefes del gremio no pueden permitir que las deudas no se paguen, sobre todo por parte de un hereje como tú. ¿Un hereje? Se avecina lucha, se avecina lucha. Vamos, va. Al lío. Pero esta vez tendré a Malaclipsy. Uy. Míralo. Vignus el demente, traicionero y avaricioso. Una combinación peligrosa. Los anarquistas arrojan bombas incendiarias que causan daño de fuego. Tu armadura no sirve en este caso. Hostia. Me cago en la madre que me pareo. Oye, tú. No, no. No te vayas para allá. Uno menos. Me cago en... ¡Oh! Si era hijo de puta. Uno menos. Este también. Verá que cabrón. ¡Eh, tú! Ahí está. A tomar por culo. Me ha costado, ¿eh? Esta vez sí que he sufrido ya un poquillo más. Bien, 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 bien. Bueno, gente. Pues, ¿qué me decís? Este juego no está mal. No tiene mala pinta, ¿eh? No sé vosotros. Pero yo... Yo igual le doy un poquito más. Yo igual le doy un poquito más. Pero... Eso ya. Sí, eso sería en el próximo vídeo. Ahora mismo, pues, ya sabéis. Me decís en los comentarios que os parece. Si os gusta. Si no. Si queréis que siga. Lo típico. ¿Vale? Ahora mismo creo que me voy a poner a hacer el otro juego. Que es el Alien Isolation. Así que... Un abrazo a todos y a todas. Espero que os hayáis divertido. Que eso es lo que importa. Un abrazo. Bye, bye.